La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y así señores, se ha vivido este combate X Increíble, los equipos se han destacado, lo han hecho fantástico Ahí estábamos viendo el juego, enganchados, en el que los naranjas se llevaron los puntos empatando así la tarde Está muy pero muy reñido, seguían arrasando con la puntuación los chicos del equipo naranja Lograron empatar, poner muy crítico ese marcador Dentro de un momento se va a definir y le dará la victoria a uno de los dos combates aquí Ahí estaban los azules, encantatela, lograron empatar nuevamente el marcador Me parece que las cosas están iguales para ambos equipos en este momento En definitiva la llegada de Pepe Tola le metió un monocito a los naranjas Lo están haciendo muy bien chicos Estamos listos para así Y escúcheme bien ¿Cómo está el marcador señor Lavo? Repita por favor Aquí está Azules 12, naranjas 12 Están empatados hasta el momento Empataditos Ok, pueden pasar varias cosas Quiero que quede muy clara Ahorita alguien va a ganar y puede ser 14 puntos, ¿correcto? Eso significaría que si el circuito tiene dos puntos por ejemplo Esta final podría quedar como la segunda temporada Empate Pero para que eso no suceda Vamos a definir en este momento Si el circuito tiene tres puntos o dos puntos Y eso va a depender de lo que voten ustedes mismos Entonces, vamos a hacer ¿Quiénes quieren que el circuito final tenga una validez de tres puntos para que no exista empate? O sea, sí o sí haya un equipo ganador ¡Princes! A ver ¿Quiere reunión? ¿Qué pasa, Brad Morguitio? Reunión Oiga, ya reunió él, no importa También las probabilidades Cinco para acá y cinco para allá Por si acaso, producción, los naranjas estamos de acuerdo El circuito, al menos, no sé qué piensan los azules Pero los naranjas nos pusimos de acuerdo Y el circuito final debe valer más puntos O ganamos o perdemos Muy bien Perfecto Esto es fácil y sencillo Que lo pongan de diez puntos Pero ahí nos matamos todos ¡De diez puntos! ¡Eso! Esa es la actitud Le dije ¿Cómo le queda? No, y se supone que tenemos que despedir combate jugando un circuito Entonces que el circuito sea quien defina Entonces el circuito va de doscientas puntas, señores Lo he dicho Por primera vez en la historia Solamente cuando fue la Copa Combate Pero ahora vale doscientos puntos ¡Qué pena! Uno se va Oigan, esto es histórico, mágico Porque es la primera vez en la historia Que el equipo naranja Jorge Heredia, Fernando Montiel Se pone de acuerdo con los azules No lo puedo creer Escúchame Los naranjas acabamos de tomar una decisión Ya no quieren Ya no vamos a jugar este de aquí Porque el otro vale doscientos Histórico No aplica, Jorge Heredia Igual tiene que jugar No, vamos a ir Señor La Bosca Y se viene Se viene Pepo y Trullo ¡Uy! Disparme la música Y si, serio Era el terror del Pepo y Trullo Chicos, este es el último Pepo y Trullo Pepo y Trullo El Pepo y Trullo Así que por favor Jueguenlo Extremo Preparados Pero no se lesionen Por favor Especialmente ustedes dos de TES Que tienen una final por jugar Recuérdenlo por favor Preparados para arrancar A la cuenta de Uno Dos Tres Combate Ahí están Fernando Montiel Y Osvaldo Vargas Enfrentados en Pepo y Trullo Vamos a ver si Monti Con su estrategia Al piso ¡Oh! ¡Oh! Listo se fue al piso Monti ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está ¿Qué le pasó? Abuelo, te queremos abuelo Ay, Fernando Montiel Por máximo Ok Él cae como Gia Joe Se preparan Isis Cleo Y Versus ¿Quién? Jocelyn Uy Isis Cleo y yo Jocelyn Ha sido la lesionada La temática Yo odio a usted La doctrina con esto De la paz mundial a Isis Porque Aproveche de una vez Isis Cleo Cuidado Uy, uy, uy Mira Isis ya No, no, no Ya, ya A la cuenta de Uno Dos Tres Combater Ahí están las chicas Uy, uy ¿Qué pasó? Las dos se aflojaron Seguieron las dos Entonces empate Que decían los últimos hombres Eso Primero soltó Jocelyn Y luego Vamos a ver la repe En estos momentos Ahí está A ver Jocelyn Sí, sí Jocelyn Ay, Jocelyn Naranja Ay, Jocelyn Brad contra Heredia Oh, y este punto De Es el último Pepe De la producción Que sea Brad Contra Heredia Histórico Es que me da miedo Jugar contra Brad Por eso no voy a jugar No, Heredia Por favor Bueno, está bien Pepe Tola Es un excelente Jugador también Histórico ¿Qué pasa Pepe? Lo veo con cara de preocupación Tola, ¿qué pasa? Vamos Ey, ya Ya lo empecé ¿Qué significa eso? No, 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 no Preparados Esa A la cuenta de Uno Dos Tres Combate Vamos 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 Ahí están Los históricos Brad Burguetio Y Pepe Tola ¿Cuál de estos chicos Será el que Lanza la pelota Al piso? ¿Quién perderá? Vamos 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 Y cuidado 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 Se da la vuelta De la suerte Y está haciéndole El truco ancestral Del carrusel Del terror Vamos Cuidado Parece que tocó Están diciendo Ahí Los alzones Sí Azul Y esta prueba Tiene color azul 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 Los juntos Son azules Azul Azul Muy bien Señores El equipo azul Se lleva el pepo Y Tola Ahí estaba Emprendados Prat Y Pepito Tola Pum Chagabrum Al piso Con herva Y todo En caída Pepe Ahí lo tenemos Pero señores Prepárense Porque el marcador Volvió a cambiar Pero el final El circuito final Será decisivo Por ahora Tienen 14 puntos Los chicos del equipo Azul Y 12 puntos Los naranjas Como tú lo dijiste El circuito Será el que defina Todo Sabremos Bien Vale ¿Cuántos puntos? Solo 3 Vale 3.000 puntos 3.000 Y quiero ver Los 3.000 En ese marcador 3.000 Y si alguien se queja Qué pena ¿Qué?